¿Hay alguien más? Eh... no. Están todos... ¡Rip! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¡Epa! ¿Pero qué te está pasando el muchacho? ¡Ah! ¡Uno solo! ¿Y ahora? ¡Te caigo con eso! ¡No! ¡No sirve de nada! Ahora damos la vuelta... ¡Ajá! ¿Viste? ¡Ajá! ¡Esto! ¡Esto! Primero tratar de que no nos maten Toque Y luego tenemos que llegar a recepción ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Ay! 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 ¡Ahora! Toque ¡Esto qué! ¡Un enano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!